Nos centramos en otro tema. El Instituto Confucio de la Universidad de Valencia recibe el nuevo año chino, año 4720 del Tigre de Agua. Y como siempre, el Instituto ha organizado un completo programa presencial y online. Queremos descubrir todo lo que va a pasar con este nuevo año chino con el director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, Vicente Andréu. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Cómo van las cosas por el Instituto? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, preparándose para ese gran acontecimiento es la nueva entrada del nuevo año chino. Por cierto, creo que siempre se lo pregunto, pero me gusta que me lo cuente. Las fechas van cambiando, dependen de la luna. Correcto. Empezamos el año nuevo chino el día 1 de febrero este año y el año que viene será justamente el día San Vicente, el 22 de enero. Ah, caray, curioso. Así que tenemos un margen de tres semanas, casi un mes, entre cada año que puede venir, pues este año nuevo diferente. Bueno, pues todo dependiendo de la luna. Así es la entrada del nuevo año chino. Bueno, y despedimos, cuéntenos Vicente, el año del buey. Recordemos que ha sido el anterior año y damos paso al año del tigre. Del tigre de agua. De agua. Sí, despedimos el año del buey de metal y empezamos el tigre, el año del tigre de agua, que serán dos años de agua. El conejo el año que viene y este año el tigre. Es un año bueno, todos los años son buenos, tienen cosas buenas, cosas malas, pero se centran en las personas. Sí. Algunas características de esos animales del horóscopo, igual que nuestro horóscopo, se centran en años, no como en meses en nuestro caso. Y cada año tiene un animal. Vale. Y cada animal, pues tiene unas características y cada persona que nace bajo ese signo o ese año, pues bueno, tiene alguna de esas características. Y los del tigre, ¿cómo son del tigre de agua? Son buenos, audaces, a veces un poquito temerarios, pero sobre todo no se rinden. Así que tenemos un año, esperemos que mejor que hemos tenido, el año del equilibrio, es el buey, la paciencia. Y ahora empezamos pues un año un poquito diferente, esperemos, de recuperación. Y es lo que todos esperamos ya. Esperanzador, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pues esperemos que así sea. Curioso, ¿no? Lo de cómo marcan las tradiciones chinas, ¿no? Conforme a los animales. Por cierto, estábamos viendo imágenes de esa gran cabalgata y nos da nostalgia verla. Un poquito. Nos da nostalgia porque se han cancelado, Vicente, cuéntenos, por la situación, lógicamente, conforme pasan con otras. Ahora hablaremos porque son muchas las actividades, pero esta, la más importante y que tanto llenaba, cancelada. Sí, bueno, las circunstancias son las que son. Hemos tenido dos circunstancias. Una en años anteriores por lluvia y justamente esta ya dos años por la COVID. Se llevaba a cancelar por lluvia, no lo recordaba. Sí, 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 hace cinco años creo que no recordar. Bueno, amenazaba lluvia y además que llovió. Que no se equivocaron, ¿no? No se equivocaron, no. Otro año también hacía buen sol durante el día y después llovió un poco por la tarde. Casi acabando la cabalgata nos llovió. Estamos en la época primaveral, bueno, saliendo del invierno, empezando el verano. Se llama fiesta de la primavera, justamente. Es el equivalente a nuestras fallas. Y para ellos la primavera, prácticamente, ellos lo llaman así, fiesta de la primavera o de año nuevo. Nosotros también las fallas es la primavera, sí, del 21 de marzo. Por tanto, hay mucha similitud, sí, entre las dos festividades. Es un nuevo, un cambio de ciclo, en el que ya viene muy tiempo, se alarga el día y tenemos muchas ganas de fiesta. Esa es la ventaja. Pero la situación es lo que hay. Por cierto, Vicente, la gran cabalgata del año nuevo chino se inició en el año 2012. Correcto, sí. Y ya se ha convertido en una tradición para los valencianos también. Es bonito. La verdad es que empezamos muy tímidamente en la calle Pelayo y ahora ya, desde hace tres años, bueno, ahora ya va a ser casi cinco años, digamos, hasta la plaza del ayuntamiento. Así que es un recorrido que ha ido ganando cada vez más interés por parte de la ciudadanía, no solo de Valencia, también de otros pueblos. Muchos turistas también he visto en esta organización que tienen interés por conocer cómo celebramos el año nuevo chino. Y la cabalgata es un buen motivo, es un motivo de celebración. Y tenemos también muchas ganas de que vengan las fallas. Por tanto, es entre la cabalgata de Reyes y la cabalgata de fallas, pues esta es la que hace el de puente o de intermedio. Bueno, pues interesante, sin duda alguna. No habrá cabalgata este año, se harán cabalgata, pero sí que, Vicente, se han vuelto a adaptar a las circunstancias del momento y han diseñado un completo programa de actividades y vidrio centrado, sobre todo en lo que usted nos contaba, ¿no?, en las fiestas de la primavera. ¿Qué es lo que puede resaltar de toda esta programación? Bueno, tenemos conferencias online por Zoom y también tenemos actos en abierto presenciales. En el Zoom, pues, explicamos qué es justamente el año nuevo chino, por nuestros especialistas, nuestros sinólogos, hablan que, por ejemplo, la noche vieja, que es el día 31, que es el lunes, que se come, el significado de cada comida, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué se debe decir, qué no se debe decir, esperando justamente el día 1, que es el día de año nuevo. También hablamos sobre tradiciones, qué hay que hacer cada día durante el 31, que es el noche vieja, hasta 15 días después de la Fiesta de los Farorillos, cada día tiene un significado importante y la gente lo sabe. Pero lo que más se espera es, justamente el día de año nuevo, el día 1, las estrenas. Igual que nosotros, pero ahora se han hecho casi virtuales por móvil. Es decir, que el sobre rojo no se da el dinero en la mano, si le ponen un sobre rojo de Hong Pao, se da con las dos manos siempre a los más jóvenes. Y ahora se entrega por el móvil, directamente con una aplicación y tal. Y justamente no puede ser cualquier cantidad, tiene que tener un significado. Ah, sí, como por ejemplo. Por ejemplo, 88, siempre acaba en 8, en 1, en 3, pero no en 4. ¿En 4 no puede acabar? En 4 no puede acabarse porque es por la mala suerte. Sí, el número de 4, sí. Es el número de mala suerte de chino porque es lo más parecido en pronunciación a muerte. Por tanto, se evita siempre el 4 en aviones, en ascensores, en edificios. El número 4 no se puede poner. Bueno, pues curioso, este dato ha sido algo bueno. Y después tenemos la parte, como he dicho, presencial. Tenemos un acto muy bonito de Tai Chi, una lección mágica de Tai Chi en el edificio histórico de la Nau, en la calle de la Nau, de la Universidad de Valencia, el viernes próximo, el día 4 de febrero. Y haremos, la verdad, por nuestro maestro especialista, un gran espectáculo sobre Tai Chi. Todo el mundo puede ir. ¿Es abierto? Sí, sí, está abierto. Vendrá gente que ya sabe para un poco guiarnos y nosotros que estamos aprendiendo para que todo el mundo pueda apreciar las ventajas de este, bueno, deporte que en realidad es la base del equilibrio en China. Bueno, nos ha contado esa programación apasionante y a mí me surgen muchas preguntas en torno a la gastronomía. Usted decía que, bueno, la despedida de Nochevieja tiene unas tradiciones también gastronómicas. ¿Cuáles son? Correcto. Pues, por ejemplo, el pescado. Sí. Pescado, fonéticamente, significa, bueno, pescado, pero que tiene algo parecido a abundancia. Vale. Por tanto, siempre hay que tener pescado. Siempre entero, nunca toceado y nunca se le da la vuelta al pescado. Tú puedes, por ejemplo, por la parte de arriba con el pescado y por la parte de abajo hurgar. Vale. Después tenemos unas empanadillas de carne que también, justamente, implican buena suerte. Después, por ejemplo, se comen mandarinas al final. Mandarinas. Hubas no, como la tradición a la que no da. No, no, no. Aunque, justamente, este año hemos hecho una actividad a los niños en China explicándoles, justamente, la... Al revés, claro. Al revés, sí. Lo que nosotros hacemos en Nochevieja. Que se volverán locos, ¿no? Exactamente. Bueno, son cosas... Les llama la atención, claro. Correctamente. Entonces, todo este significado, por ejemplo, los fideos. Sí. Los fideos significa longevidad, que son largos, por ejemplo, mucha larga vida. Entonces, una serie de parámetros que no pueden faltar en la mesa, justamente, en el año, en el año. Bueno, en la despedida del año. La despedida, que es la Nochevieja. ¿La llaman así también, no? La llaman la Nochevieja. Bueno, ellos despiden el año. Uno se llama Nochevieja, nosotros se llamamos Nochevieja, pero su término es despedida del año nuevo. Bueno, pues muchas curiosidades, tradiciones que cada vez tienen mayor afectación, ¿no?, en España, también en la comunidad valenciana. Son curiosas. Justamente en Valencia tenemos mucha similitud de, por ejemplo, la mandarina, las naranjas, la porcelana, los fuegos artificiales. Por tanto, es una cultura mucho más cercana, como en otras partes del mundo, o de España. Y es una ventaja, creo que la gente quiere aprender, quiere saber, quiere incluso vernos. Por ejemplo, el dragón, el león, es algo, ese mítico, ese color rojo, ese color dorado, es lo que llama la atención. Bueno, nos ha contado muchas cosas y desde la fuente del Instituto Confucio vamos a repasarlas. Manu, seguín, cuéntame, porque apasionante todo lo que nos está contando Vicente Andreu y sobre todo lo del año tigre, el año tigre del agua, que me cuentas muy rápido. Apasionante. Vamos a ver algunos datos curiosos que tiene este año tigre del agua, tal y como nos han informado. Como bien decíais, el año tigre del agua se corresponde con el año, a ver si lo vemos ahora, 4.720. Aquí tienes la vida en que te va a ir apuntando, ¿eh? Si no te equivocas, te corregimos enseguida. Con el año 4.720, es el año del tigre del agua y forma parte de ese horóscopo chino con 12 signos, digamos, ¿no? Pero vamos a empezar a descubrir algunas curiosidades, porque qué famosos han nacido en el año del tigre, y qué famosos han nacido en este año chino. Pues tenemos a Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Tom Cruise, Fidel Castro, Lady Gaga o Robbie Williams, entre muchos otros. Como vemos, es un año bastante marcado por artistas y gente, bueno, que se dedica al espectáculo en general. Más curiosidades que tenemos. Y es que, ¿cómo es este año del tigre? ¿Qué nos deparará ese horóscopo chino? Vamos a verlo. ¿Esos son los colores de la suerte? Bueno, vamos a ver los colores de la suerte. Claro, cuéntame los colores, que ya te ha salido dos veces, Manu. Los colores de la suerte son el azul, el gris y el naranja. Vale. Así que estamos de suerte porque son los colores que tenemos en el programa. Así que esperemos que nos dé... Y de buena suerte, es vuestro año. Que nos dé un poquillo de suerte. Vamos con otro dato curioso. Y es que los números de la suerte serán el 1, el 3 y el 4. Además del 8. Además del 8. 1, 3, 4 y 8 nos apuntan también. Y alguno más. Y las flores de la suerte, que serán el lirio y la cineraria. Dos flores también, que si las ponemos en nuestra casa, pues un poco en función de esto, también nos van a dar especial suerte. Y nos queda aquí porque vemos la compatibilidad. Porque entre estos años, igual que entre nuestro horóscopo, también hay compatibilidades e incompatibilidades. En este caso, el año del tigre es más compatible con aquellas personas que nacen en el año del cerdo. Y más incompatible con aquellas personas que somos del año del mono. ¿Tú eres mono? Yo soy mono, pero de todo en la vida y también según el horóscopo chino. Y nos queda una pantalla, me dicen mis compañeros. Así que si nos queda una, ahora sí, es de qué nos deparará el año chino según el horóscopo. Pues según lo que nos dice es que llega una olada de optimismo. Qué buena falta nos va haciendo también con todo lo que hemos tenido un poco de optimismo. Un gran engaño llegará a su fin en todas nuestras vidas. No sabemos muy bien de qué se trata, al final todo es misterio, pero seguimos en esa clave optimista, ¿no, director? Exactamente, exactamente. Una mayor fuerza para una superación de obstáculos, como nos comentaba antes el director también. Es un año de fuerza, de esa vigorosidad del tigre. Y el éxito vendrá ligado a la valentía y el atrevimiento, que no será un éxito tan fortuito, sino de trabajárnoslo un poco, ¿no, director? Correcto, ha sido así, ha sido así. Bueno, pues Manu Seguín, gracias. Apasionante este mundo, ¿eh? Yo creo que tendríamos que tener aquí una sección todas las semanas de esto, ¿eh? De ver un poquito qué nos va a deparar. De cultura china, si ahora lo hablamos con Bisset. Perfecto. Gracias, Manu Seguín. Muchas gracias. Por cierto, el calendario, esto es un típico ya. Sí, 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 sí. Este año también lo tenemos, ¿no? Este año lo tenemos también. Vale, es el calendario chino. El calendario chino en el que no solo es el calendario de China, sino es el calendario chino con fiestas valencianas, españolas y chinas. Ajá. Y así hacemos un seguimiento por colores. Están los colores de China, que son en azul, los colores nuestros, es el color prácticamente con un calendario normal y el rojo sería para los festivos y los domingos. Es decir, aquí podemos estar informados de todos los festivos. Y hay una descripción también al final de cada uno de los meses, de cada uno de los días importantes, tanto en China como aquí. Así que hacemos un seguimiento de todas las partes. Bueno, luego lo ordeno esto, que lo ha dejado fatal, ¿eh? No me lo tengas en cuenta, que lo he desordenado. Se puede plegar y desplegar. Se puede plegar. Pues ahora lo dejamos todo apañado. Por cierto, el Instituto Confucio, que ha cumplido ya 17, me equivoco. Ahora estamos, cuando empezamos, hace 17, con las gestiones, pero en realidad este año cumplimos 15. 15 años. Hemos realizado el año pasado, en noviembre 14. Eso es. Y este próximo año serán los 15 años de nuestra existencia, aunque justamente 17 eran dos años antes que empezamos las gestiones para formalizar ese tipo de institutos. La verdad que hemos hecho de todo. Creo que nos ha ido muy bien. Creo que la aceptación en Valencia ha sido muy buena. También hemos tenido muchísimos alumnos. Hemos tenido más de 6.000 que han pasado por nuestras aulas. Todos lo han continuado, pero sí que han tenido ese interés por aprender algunas palabras, un poquito de cultura. Y a lo mejor se han dejado al año, a los dos años. Y sobre todo, nos han marcado el que, al tener tanto éxito, nos han dado la categoría de Confucio Modelo. Confucio Modelo. Confucio Modelo es de los 550 que hay en todo el mundo. Confucio Modelo somos uno de los 15 mejores del mundo. Así que creo que nos va muy bien aquí en Valencia, en nuestra universidad, el entorno de Valencia, la comunidad valenciana y sobre todo en España y en Latinoamérica. Porque también nos siguen en Latinoamérica algunas de nuestras actividades y ahora que en Zoom, mucho más. Bueno, pues nos alegra este dato. Enhorabuena por la parte que te toca, que no es poca, en torno a la dirección de este Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, que está preparando por todo lo alto la entrada del nuevo año chino. Para finalizar, un llamamiento, unos mensajes para los valencianos que nos están viendo desde la celebración del nuevo año. Bueno, sobre todo, feliz año nuevo chino, feliz año nuevo del tigre, que nos dé fuerza, valentía. Que seamos un poquito temerosos para, de alguna manera, sobrepasar todos estos problemas que hemos tenido y que sepan un poquito más de otras culturas, especialmente la China, que es la más cercana, aunque es la más lejana en distancia, más cercana porque tenemos muchos paisanos chinos aquí viviendo en Valencia. Por lo tanto, tenemos una similitud también con ellos, los comercios en Valencia, cada vez hay más presencia de chinos, puede que les pregunten y eso nos incitará a saber más de ellos y de ellos y ellos de nosotros. Nosotros, bueno, pues apasionante, sin duda alguna, esta cultura. Gracias, Vicente André, un director del Instituto Confucio, por haber estado con nosotros en directo y feliz año. Feliz año nuevo chino. Buenas tardes, cuídate. Muchas gracias. Gracias.